El Partido Revolucionario Dominicano expresó este miércoles su respaldo al candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, Rafael Paz, por lo que lo llevara en su boleta para las elecciones del 5 de julio. Al encabezar un acto en la Casa Nacional del PRD, Miguel Vargas Maldonado manifestó su compromiso con Paz, de quien destacó sus cualidades humanas y políticas. De su lado, Rafael Paz agradeció las muestras de apoyo del PRD, partido que definió como un referente en las grandes conquistas democráticas del país. Destacó del PRD a su histórico líder, José Francisco Peña Gómez, figura emblemática que representa la lucha por la democracia en el país.